Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Este tema es el Duyulán, o también se llama Öleninen, Genshmizdamán. Prácticamente este tiempo es el tiempo que utilizamos en las historias que nos cuentan, ¿cierto? En los cuentos infantiles, en las fábulas, en la literatura se utiliza mucho. Y también en la vida cotidiana. ¿De qué se trata este tiempo? Como lo dice aquí la expresión Duyulán, o Öleninen. Duyulán significa el que es oído, ¿cierto? El que es oído o el que es sentido. Öleninen es el que es aprendido. Genshmizdamán, acuérdense, es el tiempo pasado. Entonces prácticamente ese es el tiempo pasado que se ha escuchado o se ha aprendido. Este no es el tiempo pasado que hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este tiempo, este tiempo, es el pasado que aprendimos a través, aprendimos a través de otro. ¿Cierto? ¿Cierto? A través de otro. Prácticamente es el pasado que oímos, ¿cierto? Es el pasado que oímos o aprendimos a través de otro. También es el pasado que no nos dimos cuenta que había sucedido. Es decir, es el pasado que acabamos de enterarnos. Este pasado que proviene de un recurso secundario o terciario, para los que hablan de forma técnica. Ese es este pasado. ¿Qué es el pasado? De los cuentos. De las historias. Ese es este pasado. Bueno. Y prácticamente, ¿cuál es su estructura? Esta es su estructura, en el caso de los verbos. Pero, pues, también tenemos otra estructura, ¿cierto? Perdón, Fabián. Es el mismo pasado de las historias, digamos, de la historia. No historia, sino de la historia. ¿Se podría decir? De las historias. Estoy hablando de las narraciones. De la historia de los otomanos, de los... No, estoy hablando de las narraciones. Pero, ¿se refiere a eso o no? Porque uno podría encontrar en un libro la historia... Dejémoslo como de las narraciones. Ya. Dejémoslo como de las narraciones y ya. Estoy hablando, digamos, de que es algo que ustedes escucharon. Es algo que no vieron con sus propios ojos. Bueno. Y que también está como en cuentos, en faulas y todo eso. Exacto. Por eso, digamos, hablo de los cuentos, de las narraciones. ¿Cierto? Pues, prácticamente, es el pasado que utilizamos en la tradición oral y en la tradición escrita. Bueno. Entonces, eso es algo. Entonces, prácticamente, tenemos dos estructuras. Una, que es... Y si... Bueno. ¿Dónde está? Y si... O también puede ser... Eh... Sufat. ¿Cierto? Y si... O sufat. Más... Imich. ¿Cierto? Más el zamir. Que el zamir es el pronombre personal. Esa es la estructura básica. Y si se acuerdan que isim significa sustantivo. ¿No? Sustantivo. Sufat. ¿Qué significa? Sufat. Sufat. Adjetivo. Adjetivo. Correcto. Entonces, en el caso de los isim o sufat, les añadimos esta ie. En caso de que haya una vocada al final de esa palabra. ¿Cierto? En caso. Y luego le añadimos el mush. ¿Y qué ocurre? Entonces, si este tiene como tal un sujeto que no sea una tercera persona. Pues le añadimos el zamir. ¿Cierto? Acordémonos de los pronombres personales. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más fácil. Por decirla, sí. Por decirla, sí. Vamos a hacerlo en turco. Evernay, claro. ¿Cierto? Pero primero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Entonces, si alguien nos dijo, esta niña es muy honesta, pero yo no la he visto con mis propios ojos. Ni sé, ni la conozco, ni nada. Entonces, si lo escuché a una tercera persona, simplemente le añado, ¿Cierto? ¿Cierto? Y realmente estaríamos diciendo que, no estaríamos diciendo que fue muy honesta, sino que estaríamos diciendo también que es muy honesta. Sino que prácticamente yo no lo sé de primera mano, pero lo escuché. ¿Cierto? Prácticamente, este es el tiempo de los chismes. Entonces, este es el tiempo de los chismes porque prácticamente yo no lo sé. ¿Cotillar? ¿Cotú? ¿No es que llaman? ¿Cotú? ¿Cotú? ¿Cómo es? ¿Cotú? No. ¿Cotú? Eso es chisme. No. Es otra cosa. Bueno, durust. ¿Cotú significa malo? Entonces, durust. Por ejemplo, estaríamos diciendo que, podemos, es en el presente, puede ser, pero que yo lo escuché a una tercera persona, o que es en el tiempo pasado. En el tiempo pasado era muy, muy honesta. ¿Cierto? Pero ahora no lo es. Existen las dos posibilidades. De acuerdo al contexto en el cual estemos hablando. Bueno. Eso es algo muy importante. Es de acuerdo al contexto. Por ejemplo, trajemos con otro adjetivo o con otro sustantivo. Por ejemplo, algo que yo haya escuchado. Por ejemplo, digamos que yo no conocía a mis abuelos. ¿Cierto? Entonces, voy a hablar de mis abuelos. Entonces, digamos que mi abuelo era un soldado. ¿Cierto? Mi abuelo era soldado. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Benim. Büyük. Babam. Soldado. ¿Cómo se dice soldado en turco? Asker. Asker. ¿Cierto? Asker. Benim, büyük, babam, asker. Si yo lo conozco. ¿Cierto? Y yo sé que es así. Pues yo diría de esa manera. Pero como yo no lo conozco. Yo no lo conocí. O yo no vi que fue. Que él había sido soldado. Entonces, ¿cómo lo diría? Digamos, no tengo ninguna evidencia para decir que él fue. Digamos, este es el tiempo que no tiene evidencia. Por decirlo así. Digamos, no lo puedo evidenciar. Entonces, ¿cómo diría? Asker Mosh. Asker Mish. Asker Mish. 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 Ahora bien. ¿Por qué? Voy a apagar los micrófonos de nuevo. Ahora, ¿por qué? Acordémonos de la armonía vocálica. Porque vemos eso siempre. Me toca repetírselos a ustedes. Porque se les olvida. La armonía vocálica, ¿qué nos dice? ¿Cierto? En el caso de la U. ¿Cierto? En el caso de la U. Cuando está ahí. La mutación de la U. ¿Cómo es? Si tenemos al final de la oración. Una vocal. ¿Cierto? Una vocal gruesa. Como la A. O la U. Esa. Esa U que tenemos ahí. Se mantiene. Pero si tenemos al final de la oración. Una E. O una I. Esa U que tenemos ahí. Se nos convierte en una I. Si tenemos al final de la oración. Una O. O una U. Esa U. Esa U que tengo ahí en negrita. Con rojo. Se convierte en. U. Y si tengo una U. O una U. Esa misma I. Esa misma U. Perdón. Se nos convierte en una U. Eso es todo. Esa es la regla de la armonía vocálica. En este caso. Bueno. Para que les quede a todos claro. Entonces en este momento estamos trabajando primero con terceras personas. Para que les quede claro también eso. ¿Por qué era el soldado? Porque yo no lo vi. ¿Cierto? Yo no lo vi. Sino que lo escuché. ¿De verdad? Lo escuché. Lo vi. No me enteré de primera mano. Otro ejemplo. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo. Algo que hayamos oído. Pero que no haya sido. De. 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 De primera mano. ¿Qué podríamos decir? Un ejemplo. En español. En turco. Un accidente. Que haya ocurrido. En la carretera. Ah. Por ejemplo. Y alguien lo vi y contó. Por ejemplo. Pero en este caso. Vamos. Vamos primero con. Eso lo vamos a utilizar para el otro caso. Con verbos. Bueno. En este momento todavía no hemos llegado a los verbos. Eso sería un verbo. Dime. Una noticia vendría a ser. Una noticia. Sí. Pero entonces. Que sea con un sustantivo. Que sea con sustantivos. Bueno. O con adjetivos. Entonces. Dicen que en Marte hay agua. Por ejemplo. Dicen que. Dicen que en Marte. Que en Marte hay agua. Entonces. Dior Larki. Están diciendo que. Por ejemplo. Dior Larki. Este que. Este que. Trabaja como el que en español. Bueno. Dicen que. Dicen que. Dicen que. Marte. ¿Cómo se dice Marte en turco? ¿Cómo se dice Marte en turco? Yo no sé. Milnear. No. Marte. Sado. Mars. Mars. Creo. Mars. Entonces. Yo imagino que debe ser Mars. ¿Cierto? Mars. Entonces. Mars. Entonces. Está. Su. Var. Pero entonces. Como es un chisme. O es algo que yo no he evidenciado. O es algo que he escuchado. Entonces. No sería. Var. Sino. Varmus. Varmus. Exacto. Varmus. Porque yo no lo sé de primera mano. Sino que. Alguien más lo dijo. Y yo no soy seguro de ello. Pero. Eso es lo que la gente dice. Y eso es lo que los medios dicen. Y pues la evidencia. Yo no la he visto. Pero si veo la evidencia. Seguramente. Y yo creo en esa evidencia. Pues ahí sí ya puedo decir. Var. ¿Cierto? Pero en este caso. Pues. No. Yo no voy a decir un var. Sino. Varmus. ¿Por qué? Varmus. Porque lo aprendí. Y alguien más. ¿Se van entendiendo la lógica de este tiempo? Sí. Ya entendí. Es muy simple. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Algo que hubiéramos escuchado. Algo que. O algo que. Que digan. Algo que diga la gente. Según van a comenzar las clases presenciales. Por ejemplo. Digamos que. Paula. Paula dice que mañana no hay clase. ¿Cierto? Yorki. Dice que. Paula dice que. Yarin. Derz. Derz. York. 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 Mush. Mush. York. York. ¿Cierto? ¿Por qué Mush? Porque yo no lo oí. Yo no lo oí de primera mano. Yo no lo oí del profesor. Que el profesor es el que organiza la clase. Si no lo oí. De Paula. ¿Cierto? Lo oí de Paula. No. El profesor no lo oí. Lo oí fue Paula. Si el profesor lo dijera. Ahí sí estoy seguro. Mañana no hay clase. ¿Cierto? Bueno, en este caso lo dijo Paula. Voy a guardar esto. Voy a darle aquí a copiar. Un segundo. Voy a guardar esto ahora sí. Por aquí. Y en. Reuniones. No lo tengo por ahí. Otro. ¿Qué podríamos decir? Otro. Algo. Algo. Que. Que seguramente hayamos escuchado. Por ejemplo. ¿Qué? Que los restaurantes van a abrir en marzo. No, pero ese ya es el verbo abrir. Digamos, no. Todavía no vamos con verbos. Vamos con sustantivos o con adjetivos. Por ejemplo. Por ejemplo, digamos que. La. La hija de mi vecino. Dicen. La hija de mi vecino. Es muy bonita. Pero yo no la he visto. ¿Cierto? Puro chisme. ¿Cierto? Han dicho eso. Entonces. ¿Cómo se dice vecino en turco? ¿Cómo se dice vecino en turco? Con su, con su, con su. Con su. Con su es vecino, ¿cierto? Entonces, voy a decir. Yo no. Digamos de nuestro vecino. Entonces. Con su, con su. ¿Cierto? Sería nuestro vecino. Con su. ¿Y ven en con su? ¿No se puede decir? También ven en con su. Con su. Con su. En ese caso. Vizín. Toma. No es necesario colocar el vicín porque ya está aquí. Es posesivo. Vizín komchumus. Vizín komchumus. Entonces. La hija de nuestro vecino. Entonces. Acordémonos. Es posesivo. Entonces. Ya se vuelve poseedor. Nuestro vecino se vuelve poseedor. ¿Cierto? Komchumusun. ¿Cierto? Komchumusun. Kuz. Sería la hija. Pero entonces. De nuestro vecino. Kuz. ¿Cierto? Ahí ya. Kuz. Komchumusun. Kuz. 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 ¿Por qué? Porque termina en. Kuz. 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 Ah, verdad. Kuz. 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 Eso va de acuerdo a la armonía vocálica. Es algo que debemos tener muy claro. Bueno. Es algo que debemos tener muy claro. Y es muy sencillo de entender. Entonces. Ya se dan cuenta que prácticamente. Este tiempo. Vemos. Es algo que. Es prácticamente el tiempo. De lo que escuchamos. El tiempo de lo que aprendemos de alguien más. Pero que no hemos podido evidenciar. Bueno. Prácticamente. Vamos entendiendo un poco más el tema. Entonces. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Digamos que. Que mi mamá. Eh, no. Que mi mamá no. Porque mi mamá la conoce. Normalmente la conocemos. Que mi abuela. Era. Era enfermera. ¿Cierto? Mi abuela era enfermera. Entonces. ¿Cómo se dice abuela? Agne, Agne. También. Agne, Agne. Pero Agne, Agne sería la abuela materna. Ajá. Agne, Agne, Agne sería abuela. La gran mamá. Agne, 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 mi abuela. Entonces era enfermera. Entonces. Hem, she, she, she. Hem, she, she. Agne, Hem, she, she diríamos mi abuela es enfermera. Pero vamos a decir que fue enfermera. Pero que yo no vi que fue enfermera. Pero supuestamente fue. Entonces. ¿Cómo diríamos? Hem, she, she, she. Hem, she, she, she. Acuérdense de la estructura de aquí. ¿Cierto? Si tenemos una vocal. Utilizamos nuestra auxiliar. IE. Entonces. Hem, she, she, she. Y. Hem, she, she, she. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Por esa razón. No por otra. Entonces. Ahí viene la respuesta a la pregunta que me acaban de hacer en el chat. ¿En qué momento viene la IE? Después de la boca. De una vocal. Cuando tenemos un. Eh. Sufi. Eh. Y sin. ¿Cómo se dice? Un. Ahí. Se me olvidó el español. Y sin. Un sustantivo. Cuando tenemos un adjetivo. Consonante o vocal. Y cuando tenemos una. Una. Eh. Una vocal. Aquí. ¿Cierto? Al final. Lo sustantivo o adjetivo. Es por esa razón. Bueno. Me disculpan. Les gracias. Se me olvidó el español. Entonces. Otra. Otra palabra. Digamos. Otro. Otro ejemplo. Algo que. Que nosotros no hayamos sabido. Digamos. O pronto supimos. Pero. Por otra persona. Por ejemplo. Dicen que los. Políticos. Son. Ladrones. Entonces. ¿Cómo diríamos eso? Es algo. Que podríamos demostrar. Pero en este caso. Vamos a decir. Que dicen eso. ¿Cierto? Dior Larkin. Dior Larkin. ¿Cómo se dice política? Política. Primero política. Política. ¿Cómo se dice? Política. Creo que si hace. Se dice. ¿Cierto? Si hace. Políticos. Si hace. Chile. Entonces. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué son? Ah. Se nos va a desconectar ahorita. La llamada. Porque. Ya nos queda menos de un minuto. Entonces. Vamos a volver a entrar al link. ¿Cierto? Vayan pensándolo. Mientras nos conectamos de nuevo. ¿Cierto? Entonces. Un momento. Vamos a volver a conectarnos. Gracias.